Ya no me dicen que el diablo que se levanta tendrá que estar ir corriendo, de la sala, por el nombre de Jesús, llegó el tiempo de la extracción, llegó el tiempo de tomar las herramientas de nuestras manos y echar mano de la obra, y no se la sude en el cerebro, si estabas cansado, si estabas débil, si estabas abatido, llegó el día para que Dios te restaure, ha dicho el Señor de esta noche, este es el día, este es el tiempo, no es mañana, es ahora, dice el Señor. Jesús, ¿a qué lucha? ¿Cuántos glorifican al Señor para que se desprime esta noche? ¿A qué lucha? Mi alma te adora, Jesús, mi alma te adora, Jesús, mi alma te adora, Jesús, si tú joven has perdido la fuerza, te han faltado la fuerza, tiempo para Dios restaurar tu vida en tu vida. Glorificamos al Señor, yo te invito a que esta noche se levanta tus manos. Glorificamos al Señor, llegó el día de la restauración, llegó el día de tu victoria, llegó el día de la victoria que te levantarás. Dios te llama a que no tengas temor del enemigo, no tengas temor, ¿sabes por qué? Porque Dios de antemano ya te ve victorioso. Dice que en Jesucristo somos más que vencedores, tú le matas el vencedor hermano de lucha. Oh, gloria a Jesús, te damos gloria a Señor. Te damos gloria a Señor. Te damos gloria a Señor en esta noche. Te damos gracias Padre Amado. Te damos gracias Padre Santo a que le lucha. Te damos gracias Padre Santo a que le lucha. No puedes sacar a Jesucristo de tu casa. No cometas el error de sacar a Jesucristo de tu familia. No cometas el error de sacar a Jesucristo de tu negocio. no pongas el dolor de sacar a Jesucristo de tu ministerio no pongas el dolor de sacar a Jesucristo de tu iglesia Jesucristo es la cabeza nosotros somos su magia somos el cuerpo, aleluya somos su iglesia hemos sido llamados por cosas grandes para impactar las naciones bendito sea el Señor, aleluya tenemos que restaurar nuestra vida en Dios, aleluya para poder entonces impactar el mundo bendito sea Jesús gracias al Espíritu Santo y multiplica las fuerzas aquel que no tiene ninguna oh Señor, en el nombre de Jesús respalamos los corazones oh Padre, respalamos la patina en el nombre de Jesús oh Dios mío, tú nos has dicho que nos prosperará y nosotros queremos a tu palabra nosotros queremos a tu promesa tus promesas, Dios mío, son ciertas tus promesas son verdaderas tú eres fiel, Dios mío, tú eres fiel tu fidelidad es para siempre tu fidelidad es para siempre vos gloria a tu nombre vos gloria a tu nombre Jesús, aleluya vos gloria a tu nombre Jesús, aleluya tú que no puedes orar y con mis compradores a Dios y con mis compradores a Dios y con mis compradores a Dios en la escala de la fortaleza del Espíritu es que la fortaleza del Espíritu es que está en el nombre de Jesús tú influyece en tu vida en el nombre del Señor será en el nombre de Jesús vos gloria a tu nombre y te va vos gloria a tu nombre y te va, aleluya vos gloria a tu nombre y te va, aleluya vos gloria a tu nombre y te va, aleluya vos gloria a tu nombre Señor 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 en el nombre poderoso de Jesús oh por ti por ti cuando tengo la certeza de tu corazón y cuando tengo la certeza de tu corazón y si tu saliera en tu avestad de amor a ti 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 Solo a ti mi corazón, mi amor, siempre en Dios para dar un amigo, para el santidad, mi amor, y mi Señor, y mi amor. Solo a ti mi corazón, mi amor, siempre en Dios para dar un amigo, para el santidad, mi amor, y mi amor. Solo a ti mi corazón, mi amor, siempre en Dios para dar un amigo, para el santidad, mi amor, siempre en Dios para dar un amigo, para el santidad, mi amor, y mi amor.